¿Cuál es el diagnóstico que se tiene a nivel de departamento? ¿Cuál es el diagnóstico que se tiene a nivel de departamento? ¿Cuál es el diagnóstico que se tiene a nivel de departamento? ¿Cuál es el diagnóstico que se tiene a nivel de departamento? Sí, así es. Se quedó de hacer un seguimiento, también se quedaron de hacer unas visitas en terreno, en territorio, porque eso es algo muy importante. Se manifestaba que se requería hacer las visitas en territorio y que no se generaran los planes de acción del escritorio, sino que se pudiera hacer ese desplazamiento. Va a haber un acompañamiento también por parte de nosotros como diputados a los diferentes puntos en los diferentes municipios. Entonces, esto es algo que no es solo de la actividad que se realiza el día de hoy, sino que también es importante ese seguimiento para las actividades que vienen a desarrollarse posteriormente. El diputado Fernando Ramírez hizo la proposición de sesionar los comités de gestión de riesgo en los municipios. Dice que no puede haber excusas debido a que los funcionarios de gestión de riesgo son los mismos años anteriores. ¿Cuál es el primer municipio que se va a visitar? Se quedó para el día viernes realizar una mesa de seguimiento en el municipio de Saravena para atender los puntos críticos, lo que tiene que ver con la bocatoma en el municipio de Saravena y también el desbordamiento de los ríos tanto Bojabá como el río Banadías y la afectación que tiene del río Satocá, que son los tres ríos que han venido afectando a la población del municipio de Saravena. Y posiblemente se va a seguir realizando las mesas de seguimiento con cada uno de los municipios donde mayor afectación hay, como lo es Saravena y como lo es Arauquita y el municipio de Etá. Sin dejar de lado la situación entre Subaray y Saravena, que ha sido bastante delicada también. Sí, allí también se está presentando una situación, pues eso se tendrá que abordar ahorita cuando se haga la mesa de seguimiento en el municipio de Saravena, porque todo lo que suceda en este trayecto, pues obviamente que está afectando, no solo a los habitantes, sino que también la libre transitabilidad y locomoción por esta vía o por este sector. Los productores y las personas que viajan de Saravena o de ese sector del Piedemonte hacia los Santanderes también están en este momento pasando por una situación difícil ante la temporada de lluvia y más de seis derrumbes. Sí, la vía de la soberanía, que es donde nosotros nos comunicamos con los Santanderes en este momento, estamos incomunicados prácticamente, no hay vía, porque allí se presentó un derrumbe de una zona bastante amplia y no está permitiendo, pues obviamente el ingreso de ni de vehículos ni de personas por este sector. Entonces, preocupa la situación y por eso fue la necesidad de venir hoy con la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental para comunicarle a los araucanos cuál era la problemática que se está viviendo al interior del departamento, pero también fuera de él, porque en este momento prácticamente el departamento de Arauca se está quedando incomunicado, no solamente por el lado de los Santanderes, sino también por los lados de Casanare, por el lado de Boyacá y al interior del país. Estamos quedando prácticamente embotellados y enfrascados aquí en el departamento de Arauca y eso que hasta ahora estamos iniciando la temporada de lluvias. Entonces, sí es necesario hacer acciones de mitigación, hacer acciones que vayan enmarcadas a la prevención de posibles eventos que se presenten más adelante con el fenómeno de la niña. Gracias. Gracias.